Decir es que no es Marley que yo conozco. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos? Bueno, esta es la noticia del día, sin duda, tiene que ver con Marley y esta denuncia por corrupción de menores que nos ha sorprendido tremendamente a todos. Esta vez el conductor salió a contar su verdad, asegura que todo es un relato mentiroso y fantasioso. También habló quien lo denunció. Tenemos un informe y enseguida te damos nosotros nuestra información. Dale. La noticia cayó como una bomba en los medios argentinos. Alejandro Huive, conocido popularmente como Marley, fue denunciado por el delito de corrupción de menores. Su supuesta víctima es un hombre de 45 años que dice que en los 90, cuando tenía solo 17 años, el conductor le dio drogas para tener relaciones sexuales con él. La primicia la dio el noticiero de América. Los detalles son impactantes. América Noticias está en condiciones de informar que se ha radicado en la ciudad de Buenos Aires una denuncia contra el conductor Alejandro Vieve Marley por el supuesto delito de corrupción de menores. El damnificado es Adrián Alfredo Molina, que tiene su residencia en Miami y que ha viajado precisamente a la Argentina para realizar la presentación judicial. En ese primer encuentro en su casa trató de seducirme e intentó tener relaciones sexuales, pero me negué. Lo cual me dio mucha vergüenza y culpa, dice el denunciante. Después de habernos conocido personalmente, nos comunicábamos a diario por chat y me hacía sentir culpable porque lo había rechazado. Él me decía que quería tener relaciones sexuales conmigo y que no le debía contar nada a nadie. El denunciante llegó a la Argentina para hacer la presentación judicial correspondiente y minutos más tarde, en LAM, ampliaron los detalles de la grave denuncia y contactaron al conocidísimo conductor. Le pasé esta denuncia que leímos hace un ratito y me dice lo siguiente Hola Ángel, ¿cómo estás? Me acabo de enterar de todo por vos y lo estoy leyendo. Obviamente es un relato mentiroso, fantasioso, plagado de falsedades y rápidamente comprobables. Esto tiene una clara intención económica. Mañana mismo me pongo a disposición de la justicia porque nadie me notificó. Las repercusiones en el medio artístico no se hicieron esperar. Un verdadero cimbronazo. Una denuncia a... A la justicia no mediática contra Marley por parte de una persona que lo acusa de una situación de acoso, de sexo, de drogas, allá por 1994, ya cerrándose casi 98, cerrándose el otro siglo. Esto pasó hace 27 años o habría pasado hace 27 años cuando él tenía tan solo 17 y era menor de edad. Actualmente Marley conduce Survivor por la pantalla de Telefe. Mientras todos esperan la decisión del canal, el conductor salió a contestar su verdad. Su testimonio puede ayudar a saber más sobre esta denuncia. Bueno, vamos a repasar un poquito todo en detalle. Es muy difícil para todos los que conocemos a Marley, de tantos años en el medio, no deja a mí por lo menos de sorprenderme esto. Y por supuesto lo voy a tratar con toda la cautela que creo que merece el tema porque por supuesto son hechos que hay que probar ante la justicia. Por supuesto, absolutamente. Y bueno, vamos a empezar primero por quién denuncia la víctima, quién es y qué tipo de relación dice haber tenido con Marley y de qué se lo acusa. Bueno, el que denuncia se llama Adrián Molina, es un hombre que vive en los Estados Unidos, que mañana se va a tener que presentar en la fiscalía, esto se conoce ahora, para ratificar esta denuncia. Porque ¿cómo funciona? Adrián Molina se presenta junto a su abogado, Martín Apolo, en la justicia y entregan este documento. Dicen, esta es nuestra denuncia. La justicia recibe la denuncia y lo llama, esto pasa siempre, la llama a la víctima a que ratifique esa denuncia. Y al ratificar esa denuncia, la fiscalía le hace algunas preguntas como para conocer algún pormenor más de ese detalle. Lo que cuenta este hombre, y que mañana lo va a tener que ratificar en la justicia, es que lo conoció a Marley en el año 1997, que lo conoció a través de un chat, o en realidad a través de unos mails, y dijo que ahí se presentó una persona, que él no sabía quién era, que le escribió unos mails, que esta persona le dijo que era muy parecido al actor norteamericano Hugh Grant. O sea, estos chatiaban vía mensajes, como se hacía en aquel momento, que no se hacía en el año 1997, estamos hablando hace 30 años, que comenzaron a dialogar a través de mails, que se hicieron amigos a través de mails, a través del intercambio de mails, hasta que en determinado momento decide encontrarse esta persona, Adrián Molina, sin saber quién era la otra persona. Decide encontrarse casi como una cita a ciegas. Y él cuenta que se encuentra en Avenida del Libertador, acá en la ciudad de Buenos Aires, que se sube al auto, que ahí evidentemente reconoce que era Marley, que él ya lo marca como una persona conocida, famosa, y que va a su casa de zona norte. Que lo lleva Marley a su casa de zona norte. Y acá primer punto importante. Marley, en las declaraciones que dio hace algunos minutos, que seguramente vamos a repasar, Marley dice, él ubica los hechos y que fue a mi casa de Don Torcuato en el año 97, y yo tengo los papeles, dice Marley, de que la compré en el 99. Por lo tanto, no hay posibilidad de que yo lo haya encontrado a él en el 97, él siendo menor, y que haya venido a mi casa porque yo la compré en el 99. Tengo la escritura, dice Marley, y ella era mayor en esa época. Porque acá la denuncia consta de dos partes. Primero, que la víctima era menor de edad, tenía 17 años, según dice la víctima. Y segundo, que hay un abuso sexual. Porque más allá de que Marley lo que dice es que no tenía 17 años. Tenía 19, 20, 19. Cuando nosotros lo conocimos, era mayor de edad. De hecho, él dice, iba a la facultad. Después, él relata un abuso sexual. Que eso, por supuesto, si es menor lo agrava, pero siendo mayor también te pueden abusar sexualmente. Son dos cosas, claro. Son dos cosas. Por lo tanto, Marley dice las dos que no, por supuesto. Pero como primer prueba, Marley dice, yo compré la casa después. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora tantos años después? Bueno, él da una explicación. De hecho, le da una explicación en este documento. Él dice, yo hablé ahora porque me dedico en Estados Unidos a ayudar a víctimas que son víctimas de abuso, a tratar de sanar, de contar su situación. Y ahí me di cuenta que era importante que yo la cuente también. Puedo contextualizar. Dijo, a partir también de una charla, lo que estuve viendo en Intrusos, recién que se hizo en la entrevista, que le estaba haciendo Flor junto a su equipo, y hablaba de la influencia que había tenido su actual marido, que es su abogado, entiendo, en reconocer los hechos vividos como abuso. Exacto. Eso es lo que entendí de su relato. Vale aclarar esto. No están reconocidos como abusos los hechos del escrito. Están reconocidos como supuesta corrupción de menores, enmarcada en el artículo 125 del Código Penal. Muy importante. Esto es otro delito. Pero es otro delito. Pero además... Y en este caso ni siquiera estamos hablando de pena porque es un juicio por la verdad, esto está prescripto. Y aparte, eso, está reconocido en el documento que los delitos están prescriptos y él solicita el juicio de reparación. Bueno, pero en el medio hay una explicación, Marley, la verdad que con bastante consistencia habló enseguida de lo que había ocurrido esta denuncia y habló de cierta extorsión que habría ejercido este hombre con él. Vamos a escucharlo a Marley y enseguida opinamos. Marley, ¿cómo te va? Gracias. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, yo obviamente, imagínate, estoy muy mal, dormí pésimo. Todo esto me tomó muy por sorpresa. Y estoy ahora acá y hablando acá en las cámaras de tu programa, básicamente, por mis hijos, por Mirko y por Milenka, que, bueno, como contamos hace poco tiempo, es una bebé muy esperada. Me llevó mucho tiempo lograr ese embarazo. Es más, tuve un embarazo previo que se perdió. Entonces, en este, el segundo momento más importante de mi vida, más feliz de mi vida, aparece esto, que obviamente son todas falsedades, que me sorprendió muchísimo. Vino con, obviamente, pedido de dinero, amenazas. Entonces, fue como una situación horrible que yo ya vengo viviendo desde antes. Pero, bueno, les voy a ir contando un poquito. Hoy yo ya me presenté a través de mis abogados en la justicia. Y, por supuesto, tengo un montón de pruebas para demostrar que todo lo que dice ahí es falso. Y son las que voy a presentar a la justicia, ¿no? Que es donde tienen que resolverse las cosas. Ahora, ¿vos lo conocías? ¿Lo conocías a este hombre? Sí. Sí, 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 lo conozco. En realidad, fue hace 25 años. Los dos éramos mayores de edad. Los dos éramos grandes. Es más, él estaba estudiando en la facultad en ese momento. Y tengo pruebas al respecto. Después, la verdad que lo que pasó fue un vínculo que fue muy sano y muy lindo durante dos, tres años. Yo no estoy acostumbrado, aparte, a hablar de mi vida privada, ni tampoco de sexualidad ni nada. Y esto me pone medio incómodo porque es como que te esfuerzan a tener que hablar de algo que yo normalmente no hablo porque es mi vida privada y porque así lo decidí. Durante años, después de habernos conocido, que repito, éramos los dos adultos, lo que pasó fue, bueno, él se mudó a Estados Unidos en el año 2002. Yo lo acompañé un montón de veces en distintas cosas. Tanto es así que él se casó y yo conocí al marido, íbamos a cenar. Teníamos como un muy buen vínculo durante 20, de los 25, 23 años. Es más, él tenía un Instagram y yo le ponía likes a las cosas porque él había empezado también un negocio de yoga. Entonces, yo quería que más gente lo viera. Entonces, le ponía likes, estaba de ayudarlo. Un día me llama y me dice que la mamá estaba muy mal acá en Argentina y que no la podían atender, la obra social. Entonces, yo intercedí para que la obra social la atendiera y así fue. Y él súper emocionado con su familia. Te agradecemos mucho todo lo que hiciste por nosotros. O sea, el vínculo era perfecto. Todo era genial. Hasta que de repente un día se comunica conmigo en el año 2022 y me dice que está lleno de deudas, que estaba en un momento económico muy malo y que necesitaba mi ayuda y me pide una cifra gigante en dólares para que yo lo ayudara. Yo no estaba en un momento económico de mucha soltura, no tenía plata en ese momento. Y le dije, mirá, en este momento no puedo. Si más adelante llega a suceder que algo sucede y tengo más plata, yo no tengo problema en ayudarte, pero en este momento no puedo. No le cayó muy bien eso y como que la relación se enfrió. No me contestó mucho más. Y al año siguiente, el año pasado, de repente aparece con exigencias y con amenazas directamente diciéndome, tenés que comunicarte con mi abogado, ese tal Apolo. Si no lo haces, vamos a ir a la prensa y a varios periodistas de espectáculos a contar todo. Te extorsionó. Sí, ¿de dónde salió esto? Imagínate mi sorpresa. Me extorsionó, claro. Y tengo todo igual, todas las pruebas grabadas y las tengo todas presentadas con escribano y todos para presentar a la justicia. La verdad que en ese momento me sorprendió porque yo dije, voy a ir a la prensa a contar. Y yo dije, ¿qué es lo que puede contar? Si los dos éramos adultos y nunca pasó nada grave, siempre nos llevamos bien. Yo dije, bueno, obviamente debe querer hablar de mi sexualidad. Pero yo después me quedé pensando, le digo, bueno, 25 años atrás me hubiera preocupado un poco más porque, viste, era otra Argentina, era otro del mundo. Pero digo, 2024, que vengan a hablar de mi sexualidad es como, viste, me parece una tontera. Yo dije, bueno, no sé qué le pasa. Me extrañó muchísimo todo eso que estaba pasando y, bueno, hasta ahí llegué. La cosa, nunca imaginé en mi vida que su desesperación económica podía ser tanta como para llegar a ser una denuncia como la que hizo con un montón, pero un montón de falsedades. Bueno, ahí lo escuchábamos a Marley, esto fue en el día de hoy, hace un ratito. Con mucha consistencia cuenta lo que es su versión de los hechos, ¿no? Y ahora va a aportar seguramente todas esas pruebas que tiene para contrarrestar esta denuncia que entiendo llega en un momento muy especial de su vida, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo esto. Y tiene que ratificarla, ¿no? O sea, tiene que ratificarla denuncia. Sí, sí, por supuesto. La víctima, ¿no? La supuesta víctima tiene que ratificar en el día de mañana, ¿no? Mañana se va a tener que presentar. Marley ya presentó un escrito ante la justicia diciendo que es todo falso, presentando o enunciando las pruebas que tiene para mostrar, que dijo que las va a aportar en los próximos días. Básicamente lo que va a mostrar Marley son los mensajes donde supuestamente... Lo extorsiona, claro. Eso es lo más importante, ¿no? Porque como siempre hablamos, son casos muy difíciles de probar, ¿no? En el caso de... Y más que de años atrás. Ni hablar. Pasó muchísimo tiempo. Sí, pero lo que sorprende acá también es que él dice, yo voy a ir hasta el fondo con este tema, yo quiero ahora el juicio de la verdad y quiero que la verdad se sepa. Sí, yo lo entiendo. Para limpiar. Sí, claro. Está muy bien que lo haga. Pero venimos de un último caso donde a la persona que estaban denunciando se escondía y no salía a tener declaraciones contundentes. No, no. Creo que me sorprende. Marley, en salir de una y dar la cara, a pesar de todo lo difícil que es esta situación. Perdón. Sí, Franco. Hay en esta historia para mí, Mariana, algo que se parece a muchas otras historias y tiene que ver con el modo en el que los varones, que gustamos de varones, hace 30 años podíamos conocernos y podíamos socializar. Cuando no había ni teléfonos celulares, ni apps, ni web, ni nada de todo esto. ¿A qué voy con esto puntualmente? A que cita ciegas era sí o sí. Sí. Porque lo escuchaba Martín hace un ratito. Cita ciegas era sí o sí, por supuesto. E incluso, como no podíamos ir un boliche a levantar, a levantar las minas. Menos siendo famoso y no queriendo hablar de su sexualidad. Como él mantuvo siempre muy en privado su vida. Como no podíamos ir un boliche a levantar a las minas, como hacíamos. Esto corre para Marle y corre para la víctima también, la que denuncia. Y hacer la vida que hacían en general los otros, nuestra sexualidad, nuestra intimidad, nuestros encuentros, estaban clandestinizados de entrada, estaban sometidos de entrada a hacer encuentros prohibidos, a hacer encuentros tapados, a hacer encuentros ocultos, es decir, sumamente riesgosos. Cuando pasan los años, muchas veces, reinterpretamos esos encuentros. Al cual. Le damos a aquellas aventuras otro significado, producto del cambio histórico, de las leyes, de las terapias, etcétera, y advertimos que quizás estuvimos sometidos a situaciones abusivas. ¿Había voluntad abusiva? No necesariamente. Es muy interesante esto que estás planteando porque es un gris real. Sí, absolutamente. En donde no hay ni villanos, ni víctimas fatales, digamos. Y donde hoy, no, absolutamente, por eso en todo caso, un juicio por la verdad, además de la prescripción, en todo caso, si la voluntad de la víctima, como está manifestando, es efectivamente que se haga justicia, es el mejor de los resultados judiciales. Ahora, en términos personales, y en términos sociales, más allá de la justicia, bueno, el modo de procesar esto puede ser, y lo vemos en muchas historias, fuertemente problemático, porque no supimos percibir en ese momento que estábamos siendo objeto de ultrajes de todo tipo que hoy serían inadmisibles, pero que en ese momento no teníamos otra alternativa. Y así también, la historia, por cierto, de tantas infecciones de transmisión sexual. Totalmente. Que tienen estrictamente que ver con esa clandestinización total en tiempos en los que, en efecto, no nos quedaban otras alternativas. Por eso el tema del dinero, si realmente le pidió dinero hace un tiempo, si realmente hubo algo de extorsión en el medio, cambia la historia, ¿no? Porque eso, eso, por supuesto, porque si todos estos años tuvieron vínculo y no parecía haberse visto afectado por esta situación que había vivido, está bien, puede ser que una persona de un día para el otro, sanando un montón de cosas, esto, ¿no? Vea y resignifique un montón de cosas que vivió. Pero en el medio del pedido de dinero, bueno, eso lo hace ya distinto. a ver, voy a ser muy prudente, el proceso es, no es de un día para el otro, tal vez, es como uno va viviendo, ¿no? Y como va viviendo las experiencias luego con su sexualidad. Obviamente, a ver, quiero ser prudente otra vez, lo digo, habría otras personas supuestamente, pero lo que sí me parece que es importante que pasen por la justicia. Sí, por supuesto, aparte Marley es un tipo muy querido en el medio, muy querido por la gente también, vive su imagen, ¿no? Entonces, todo esto es muy difícil y él tiene que ir a fondo para probar su verdad y su versión de los hechos y a mí me apena mucho que esté atravesando esta situación, pero hay que atravesarla, hay que ir a fondo porque es así. Hay un efecto importante de una acusación de este tipo que es que en efecto para alguien como Marley que nunca habló públicamente de su sexualidad, con todo el derecho que tiene, y que en otro momento de la historia del espectáculo, no hoy, hace 15 años o hace 20, era muy, muy satisfactorio no hablar públicamente de tu sexualidad. Esto hay que decirlo, discúlpeme, como comunicador que soy, lo tengo que decir. Bueno, molestabas menos si no decías que era... Claro, pero qué doloroso para él también. Obvio. Por supuesto, lo que quiero... No solo en este país. Te quedabas sin trabajo. No, pero pará, muchas veces también existió esto de no lo digas porque es tu negocio. Sí. Bueno, por ende, digo, y él construyó su estrellato de esa manera, esa es una historia cerrada, ya está. Lo que quiero decir es que hoy encima una denuncia... DAS en el 7. DAS en el 7.